Es muy bonito porque viene mucha gente que ha jugado aquí y han jugado muy bien y me hace mucha ilusión, sobre todo Riquelme. La gente cuando van a decir que venía Riquelme era el que nos chillaba. Ahora nos hemos quedado en tres. Cuando me enteré del partido dije, necesito sacar la entrada. Si viene Riquelme y cuando confirmó Román que venía ya tenía el Renfe pagado y todo para venir a sacar la entrada.